Tienes cara de burro. Tú tienes cara de poto, güey. ¿Quién chucha te dice algo, ah? Mongol. Me voy a Los Ángeles. Y me van a dar un setup. El equipo. O sea, voy a tener mi setup. Voy a hacer streams cada día. Tengo que chambear. Puedo hacer IRL. Bueno, no con los del equipo. Pero cuando esté solo, puedo, pues. Hola, chat. Hola. A los años. A los años. A los años. Los extrañé. Los extrañé muchísimo. What the fuck y esa calidad. Ya sé, ya no te vas a acostumbrar a esta calidad. Ves, serrano. ¿Qué vas a saber? Arreglate tu cabello. Arreglate esta. ¿Ya le quitaste la cama a la patrona? Te amo. Yo tampoco te amo. Sí, ya la quité ya. A las chicas les gustan unos hombres que no se les ven los ojos. Aprovechate. Déjate crecer el pelo y cachas más. Dale. Virgo. Virgo alert. Virgo alert. Virgo alert. ¿Ya vas a rendear? Sí, ahora sí ya. Full Virgo. Dos meses. No la pongo. Solo mis manos que hacen 50 mil. 50 mil dólares cada año. Las dos. Tiempo de topear, ahora sí. Ahora sí viene lo bueno, ya sabes. Se vienen los tops. Se viene... Se viene... Se viene todo ya. Se viene Dota Streams. Se viene Dota Streams. A eso me refiero lo bueno. No, mentira. Se viene full Fortnite nomás. No se preocupen. No sé, la verdad. Estamos fichando un juego. No voy a decir nada. Mejor estamos fichando a alguien. Eh... Y estamos viendo eso. Pero me voy a... Eh... Me voy a Los Ángeles. Y me van a dar un setup. El equipo. Así que ahí voy a poder hacer streams. Ajá. O sea, voy a tener mi setup. Voy a hacer streams cada día. Tengo que chambear. Y... Puedo hacer IRL. Con... Bueno, no con los del equipo. Pero cuando esté solo, puedo pues. Pero ahí me van a dar mi setup todo. La cámara va a estar muy buena. Creo que la cámara de Dios cuesta... No sé, estaba bien cara la que tenían allá. Ajá. Pero sí, pues. Es un viaje... No de vacación como esta. Así chill. Esta sí ya es... Ya full... O sea, tengo que trabajar esos días también. Y conocer a los del equipo. Hunter Thieves. Uy. Uy. PSG, TNA, Pigot. Oye, sí que loco, ¿no? Alianza Lima. Eh... No, gracias. UCB... EGOT. ¿Qué es eso? Ni sé qué es UCB. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate. Ah. Ya vi, ya. Universidad. Ah, ok. Trujillo. Club deportivo. Universidad César Vallejo. Ah, chucha. Mierda. ¿Y el viaje a LA pa' cuándo? Eh... Es el 23. Salgo en la mañana. El 23 salgo. Tengo que avistar mi maleta mañana. Sí. O sea, no van a ver... No van a ver el fondo del equipo. Pero me van a dar mi setup ahí, ¿no? Un buen setup. O sea, buena... Buena PC y todo. 240 Hz, todo eso. Támara Pro, así. Bien chévere. TSM FTX. Oye, un día vi... Que una... Que... Me salía a Leech... No, TSM FTX a Leech. Y me la comí. O sea, yo sí pensé que era Leech. Y tenía como 4000 likes. Y todo emocionado estaba. Y de ahí me doy cuenta que era una fake. Oh, Dios. Tienes cara de burro. Tú tienes cara de poto, güey. ¿Y quién chuche te dice algo, ah? Mongol. No se... No se... No se... No se... No se... No se desesperen. No se desesperen. ¿Irás a West? Debería, ¿no? Rip. ¿Para cuándo regresa el Creator Code? Mira, han sido cuatro meses. Ya casi cinco. Y aún siguen con lo mismo. De... De... Estamos investigando. Eh... O sea, la situación, eso, todo. Ya les quiero decir... Eh... Sí, ¿no? Sigue investigando todo. O sea, ya me estoy asando ya. Quiero responder mal, pero... Me tengo que controlar. Y ser paciente, ¿no? Pero creo que les voy a decir... Por favor, ya. O sea, me han dicho lo mismo por cinco meses. Me parece... Un poco stupido, ¿no? No, no. No, no. A mí... Gracias por ver el video.